Mi fortuna es mi vida, la muerte te enseña salidas Al final de cuentas tu decides hacia donde giras tus manecillas En mi pecho llevo una cruz invertida La mente psicoactiva, no se si podrida Pero aprendo lo que tu no Cualquier momento es oportuno, todos buscan ser el número uno Y yo solo quiero el poder para ver y valorar lo que pasa a mi alrededor Voy perdido y destapo otra alcohol No busco sanar, ignoro el dolor Encontré esta virtud a través del temor Y sigo sintiendo el frío Que la vida se me pierde por estos vicios Sigo llenando este vacío y no hallo el desperdicio Le prometí a mi mamá Que ahora todo lo que haga vendrá con mi beneficio Por todos los que el Z quiso, escribiendo bohemia y esquizo Me dijeron que mi verso es en permiso A pesar de guerra no desanimo, me recargo con el sol No con baterías de litio, resujo de mi epitafio En una hoja de papel o en el grafito Los insabores de la vida así los aplico Tragos amargos así los vivo Libre lo digo y así de claro lo explico Estoy logrando algo por no estar solo O estoy solo por querer estar logrando algo Suficiente o deficiente, eficientemente Haciendo rap para que esas putas aprieten los dientes Elevo más mis depresiones Cada que improviso nuevos renglones Veo a través de mis palpitaciones Y no espero felicitaciones Entrego todo, voy sin condiciones Más bien aflicciones No me preocupa resolver En mi cabeza un revólver y entre salpicones Un día líneas van a entender Y cuando se acabe la paz se vuelvo a fallecer Cuando se acabe la paz se vuelvo a fallecer Y cuando se acabe la paz se vuelvo a fallecer Y cuando se acabe la paz se vuelvo a fallecer